Estamos entregando una obra de rehabilitación de la malla vial urbana, donde se intervinieron 130 metros en el barrio La Paz, en pavimento asfáltico. Fue una recuperación que se hizo una vez instaladas las redes por parte de Empopasto. Es una vía que se habilita, que ayuda a la movilidad y al tránsito en el sector de La Paz, en el sector del Lorenzo, los barrios aledaños, para dar una mejor movilidad y dar un mejor confort y una mejor calidad de vida a los habitantes del sector. Estamos hoy, precisamente, en la inauguración de nuestra vía de la Carrera 24, que hay conexión entre el barrio Tamasagra con Altamira. De gran importancia para nosotros, los habitantes de este sector, Altos de Mijitayo, San Gabriel, igual, próximamente, Reservas de Altamira, el barrio Altos de las Mercedes y, por supuesto, Altamira, que estamos muy agradecidos con el señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa, al igual que con la ingeniera Nilsa Villota, dado que ellos dieron culminación a un sueño, dando ese resultado enorme, puesto que el servicio es de gran amplitud, tanto para los estudiantes, para la comunidad, que se ha perseguido durante un tiempo de aproximadamente 40 años, tras esta búsqueda de la obra más grande, que como se lo hemos manifestado a él, ya medios de comunicación, un sueño que se ha cumplido de algo muy grande para nosotros. En esta oportunidad queremos agradecerle al doctor Germán y a la administración de él por el beneficio de la carrera octava, que estaba muchos años atrás, habíamos hablado con muchas administraciones para que nos hicieran el arreglo, y pues afortunadamente que llegó el doctor Germán y con él pudimos nosotros obtener ese beneficio. De todas maneras, a él, en nombre de la comunidad, en nombre de la urbanización La Paz, en nombre de los barrios aledaños, Santa Fe, San Juan de los Pastos, Alto del Campo, queremos agradecerle en nombre de toda la comunidad, porque nos ha beneficiado enormemente.